Corriendo de mi problema sin cuidarte nena Todos los parties, el dinero, ya no hay felicidad Aunque trate lo mejor, ninguna de ellas igual Yo ya no confío en nadie, solo ven cantidad Corriendo de mi problema sin cuidarte nena Todos los parties, el dinero, ya no hay felicidad Aunque trate lo mejor, ninguna de ellas igual Yo ya no confío en nadie, solo ven cantidad Me odio si no estás aquí Mis días se han vuelto gris Hasta mi mamá preguntó por ti, usó sus pases para sonreír Yo me fumo, no puedo olvidar Todas esas noches tu sensualidad Todas ellas diferentes Pero ninguna tiene tu capacidad En este fuego me quemé, yeah No puedo olvidar No puedo olvidar Perdona si un día te hice mal Ahora recuerdo la primera vez Extraño contigo ese amanecer No era mi novia, era mi mujer Maldito dinero me vino a joder Tieniéndolo todo lo hecho a perder A la mejor chica no supe querer, no supe entender Nunca pudimos eso resolver Nunca Cuando te fuiste yo me suicidé en esta ciudad Mis enemigos tiran tiros, nunca me llegarán Soy invencible con mi alma llena de oscuridad Jamás me vuelves a joder, jamás me vas a olvidar Mix the henny with the coke, bitch, I'm about to take off All these drugs like a vacation, it's the longest day off Mix the zany with the acid, that's my favorite part Had to come from nothing, had to put all my niggas on Smoke a lot, drink a lot, nah, I never forgot I can't waste a single second, gotta stay on the top Need the convertible drop, need a whole lot of the guap Need to cop a couple stocks, Nipsey taught me a lot I'm just working every day, know I'm avoiding the cops Know I cannot fuck with op, shorty said she not a thot Said she really do love me, so I said she love me not I just lit it, give me top, ayy, then I gotta send her off When I step up in the spot, you know they hate on the sauce I hit this money on my own, I never needed a job Gotta get it in my city, bitch, I'm tryna be God These niggas, you know my death, I swear I never fall off, fall off Correndo de mis problemas sin cuidarte, nena Todos los parties, el dinero, ya no hay felicidad Aunque trate lo mejor, ninguna de ellas igual Yo ya no confío en nadie, solo ven cantidad Correndo de mis problemas sin cuidarte, nena Todos los parties, el dinero, ya no hay felicidad Aunque trate lo mejor, ninguna de ellas igual Yo ya no confío en nadie, solo ven cantidad Yo ya no confío en nadie, solo ven cantidad